Rancho Alegre Toys Los toros que se pueden reparar Este es un toro mas asi como para Decoracion en la casa O asi y pues lo compre Para decorar mi cuarto para que se vea bonito Y pues si ahorita lo voy a estar abriendo Aquí con ustedes Antes de seguir con este video quiero darle las gracias a todo Por su apoyo, por su cariño hacia el canal Por siempre estar Al pendiente de los videos Siempre mirandolos Dandoles like, comentando Suscribiéndose Y pues si amigos Les quería desear un feliz año nuevo A todos Este, yo creo que este video Pues ya va a salir después del año nuevo Pero pues De todos modos quisiera desearles feliz año nuevo A todos y pues si Espero que se la pasen bien, que disfruten Todo con su familia Que pues Todo salga bien Y pues si, feliz año nuevo Se vienen sorpresas nuevas para el 2021 Ya vienen Nuevos ejemplares en camino hacia el rancho Ya tenemos por ahí Algunas crías de los toros Que tenemos aquí En el rancho Pues así de que Ya pronto vienen Nuevos ejemplares de reparo Al rancho Rancho alegre Así es que vamos a comenzar A abrirlo Entonces aquí lo tenemos Voy a estar aquí mostrándoles Aquí cuando los está abriendo Tiene que Déjenme Quitarle poquito aquí el plástico Entonces bueno Le voy a ir quitando El El periódico así miren Y bueno Aquí se está Revelando un poco el Aquí miren Así como pueden ver Después vamos a quitarle esta otra Aquí si ya se reveló un poquitito más Y pues bueno Aquí ya le Le vamos quitando la última Y pues bueno amigos Aquí lo tenemos Este es el toro que compré Como pueden ver Miren Que bonito toro El cuerpo Miren Muy bonito la verdad Muy muy bonito que está este toro Y pues si Ahorita les voy a grabar un video Así para que lo vean bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!